¡Ju! ¡Ju! Luego de un ratito llego hasta mi casa Veo los monitos y me como una manzana Me doy un pañito y juego un ratito Y me pongo a cenar Voy al colegio o voy al jardín No importa donde sea, me voy a divertir Me voy al parque, me voy a pasear No importa donde sea, yo me voy a disfrutar Papelina y papelón Y los cuentos del señor troncoso Historias de circo Papelina, ¿recuerdas lo que Payaso nos estaba contando De la escuela de circo donde va él? Se escucha súper divertido Abuelita, Payaso tiene clases de globoflexia Y de manualidades Yo también quiero estudiar esa cuando sea grande Ahora entiendo donde saca tanta imaginación Para crear y crear con ustedes Atención, niños y niñas, señores y señoras Ha llegado la entretención a este lugar Venden a visitar el circo ¡Guau! Esa es la voz de Multioficios Ahora es anunciador O animador ¿Serán amigos de Payaso? Abu, podemos ir a ver Es un circo Ya, mis niños Los veo pronto Hola amigos Tanta gente en el parque ¿Lo conoces Payaso? Hola Papelina Es un nuevo circo Pero no lo conozco ¡Papelón! Mira, mira Por ahí viene un organillero ¡Guau! ¡Qué bonito se escucha! ¡Cof, cof! Amigos ¿Y vieron mi atuendo? Pero bueno, señor Troncoso ¡Qué elegante está con esos banderines! ¿A qué se debe tanto estilo? ¿Es el Día Mundial de los Árboles? No, Papelón Estos banderines Me los trajeron Los nuevos integrantes del circo Desde que llegaron Han llenado la ciudad De magia y color Así veo, señor Troncoso Ahí hay un niño en bicicleta ¡Pero qué equilibrio! ¡Cuánta destreza! Él es Martín Un niño que descubrió La magia del circo Y con ello Su vida cambió Pero señor Troncoso ¿Cómo sucedió eso? ¿Puede contarnos más? Claro Martín vive muy cerca de aquí Hace mucho tiempo Solo quería ver televisión Y jugar a videojuegos Pero Un día Vivió una experiencia distinta Y decidió practicar Para convertirse En un excelente equilibrista Pero ¿Qué tan entretenido Será eso del circo? Pues yo creo que el niño Dejó los videojuegos Por eso Pongan atención Porque les contaré La historia de Martín Don Reloj ¿Qué hora es? ¡Hora del cuento! Hace algún tiempo atrás Llegó a la ciudad Un famoso circo Este poseía Los espectáculos Más novedosos Y extraños Que ustedes Pueden imaginar ¿Novedosos Y extraños? ¿Ah? Ay ¿Con Artistas voladores? Uy De toda clase De artistas Ellos llevaban Muchísimos años Realizando giras Internacionales Contando historias Fantásticas Y haciendo reír A la familia Con los shows Más insólitos Buenas tardes Hoy les presento Al mayor acróbata De América Latina Su suciedad Y elasticidad Son inigualables Con ustedes Don Basurolo ¿Basurolo? ¿Esto es real? He cambiado Algunas partes Del cuento Pero coloquen Atención Ya que el presentador Del circo Siguió mostrando A sus mejores Artistas Recibamos Ahora Desde el mundo De Brujolandia A una gran amiga Roquera Conductora Experta Y por sobre todo La mejor realizadora De piruetas En moto Con ustedes Clarisa La Bruja Motocera ¡Ay, chiquillos! ¡Qué buena onda verlos! ¡Sigan disfrutando del mejor circo! ¡Chaito, nos vemos! El circo eligió el pueblo Sinjajá para realizar su show navideño. Sin pensar que aquí todo sería muy complicado. ¡Uy! ¡Estoy muy nerviosa! ¡El pueblo de Sinjajá creo que es un poco difícil! ¿Bruja motoquera? ¿Difícil en qué sentido? En la risa. Ellos son Sinjajácienses. Es decir, no se ríen. Pensemos positivo. Todo resultará bien. Vamos, amigos. Debemos estar preparados para cuando empiece el espectáculo. ¡Oh! ¡Falta poco! ¡Alístense! Yo sé lo que significan las campanitas en los circos. ¡Guau! Cuéntanos, payaso, ¿qué significan? Primera campanada. Las puertas del circo se abren y el público comienza a tomar ubicación. Segunda campanada. Los artistas estamos detrás de escena muy, pero muy nerviosos. Y tercera campanada. El telón sube, los artistas salimos a escena y comienza la función. Sí, payaso. Pero había un problema. En la primera función no había nadie, ni una sola persona en las butacas. ¡No! ¿Y los habitantes del pueblo Sinjajá? Ante esta situación, el equipo decidió salir rápidamente a la plaza del pueblo para buscar espectadores. Pero casi nadie les prestó atención. Los habitantes de este pueblo parecían no tener ganas de divertirse. ¡Hola! Soy Martín y estoy súper apurado. Martín, te tengo una invitación. Puedes ir al circo y esperar la Navidad junto a una hermosa función. No puedo. Soy un niño ocupado. Ya que debo ir rápido a mi casa para ver televisión. Pero Martín, te vas a entretener. Quizás vayan más niños del pueblo de Sinjajá. Los que ves bailando ahí, en ese sector, son los artistas del circo. No, no tienen gracia. ¡Uy, qué aburrido! Por favor, Martín. Hemos viajado mucho para poder estar aquí. Sí. ¿Saben qué? Les voy a dar una oportunidad. Pero tiene que ser rápido. ¡Ah! Y quiero la mejor ubicación del circo. Sin cabezas que me tapen. Y una silla de palco. ¡Ah! Y rápido, antes de que me aburran. ¡Vamos! ¡Vamos inmediatamente! Algunas familias curiosas fueron a ver de qué se trataba el espectáculo. Pero todavía quedaban muchas butacas vacías. ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos al circo! ¡Vamos con más ánimo! ¡Más fuerte! ¡Señoras y señores! ¡Le gustan los payasos! ¡Sí! ¡Payazo es el mejor! ¡Nuestro héroe de la risa! Gracias, Papelín de Papelón. Pero sigamos escuchando. Don Troncoso, ¿nos puede decir qué dijo el público? El presentador empezó a anunciar los diferentes espectáculos. Señoras y señores, ustedes dirán, ¿este artista hará solo este acto? ¡No! Nuestro artista en estos momentos realizará un acto donde todos quedarán con la boca abierta. Y van a decir... Ahora, ¡vamos, Basurolo! ¿Estás nervioso? ¿Estás preparado? Up, 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 up. Entonces, señoras y señores, estamos listos. A la cuenta de tres, realizará el salto más alto de todos los tiempos. ¡Cuenten con todas sus fuerzas! A las uno, a las dos, y a las tres. ¡Alto, alto, 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 alto! ¿Pueden contar en inglés? ¡One, two, three! ¡Alto, alto, alto, alto! ¿Pueden contar en francés? ¿Japonés? ¿O chino mandarín? ¡No! ¡Entonces, contemos fuerte en español! ¡A la uno, a las dos, y a las tres! El gran salto de Basurolo causó impresión al público, que poco a poco se interesaba en lo que ocurría en el escenario. Sin embargo, Martín seguía indiferente. Martín, Martín, ¿te gustó? ¡Qué aburrido! Si no hacen algo más entretenido, me voy a retirar. Así que, por favor, apórense. ¡Ya me estoy aburriendo! Los pocos niños del público, sin jajá, que asistieron al circo, se interesaban en el espectáculo y comenzaban a pasarlo bien. Claro, menos Martín. ¡Duérmete, niño! ¡Duérmete ya! El próximo show estaba al mando de la bruja motoquera, quien antes de salir a escena fue a hablar con Martín. ¡Oh, no! ¡Martín se durmió! ¡Vamos, despierta, niño! ¡Martín! ¿Te gustó lo que hizo Don Basurolo? ¡Ah! ¡Aburrido! ¡Súper aburrido! Les voy a dar la última oportunidad. Y si esta sí será la última, si esto no se comienza a poner bueno, me retiro y me voy a mi casa a jugar videojuegos. Eso sí que es divertido. ¡Ya! ¡Mi acto te encantará! La bruja motoquera fue a tomar posición y prometió hacer el mejor show de motos de todos los tiempos. ¿Qué tantos gritos y aplausos? ¿Saben? Me aburrieron. Definitivamente ya no soporto más. Así que me voy. Pero Martín, por favor. La bruja está luciéndose. Mira a los otros niños del público. Comienzan a entretenerse. Por ahí se escuchan risitas. ¡Me voy! ¡No te vayas, Martín! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Nos vamos todos! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Se equivocaron! ¡Vámonos! ¡Esto está súper aburrido! Bueno... Bueno... Parece que esto no funcionó. ¡No! ¡No! ¡No se paren! ¡Martín! ¡Vuelve! ¡Niños! ¡Niñas! ¡No se vayan, por favor! ¡Vuelvan! ¡Espérenme! ¡Solo un par de minutos! ¡Ya volveremos! Pero al notar que Martín y Martín. Pero al notar que Martín y los demás niños no regresaban a la función, se colocaron muy tristes. ¡Oh, no! ¡Hemos fracasado! ¡Lo mejor será que partamos a otro lugar! ¡Pero no hay que perder las esperanzas! Y Clarisa, la bruja motoquera, sí tenía razón, ya que Martín, mientras estaba en su casa, se dio cuenta de una gran lección. ¿Qué? ¿De nuevo? Este canal tiene los mismos dibujos animados de siempre. Ya no quiero ver tele. Jugaré videojuegos. ¡Oh, qué aburrido! Si ya pasé todas las etapas. Mmm... Tal vez debí quedarme en el circo y darle una oportunidad a esta nueva experiencia. Las personas que se habían retirado regresaron al circo, pero ahora más interesados. Y entre ellas, ¿saben quién estaba? ¡Integrantes del circo! ¡He vuelto! No me di cuenta de lo bien que lo estaba pasando hasta que abandoné este lugar. Quiero ver la función junto a todos los habitantes de este lugar. Les pido disculpas y al público también, ya que con mi actitud, ellos se fueron. ¡Sí! ¡Qué alegría, Martín! Y bienvenidos a todos y todas. ¡Lo pasaremos genial! Lo más hermoso de todo es que ese día, la magia del circo llegó a todos los niños y niñas para llenar de alegría su corazón. Y con mucho amor, todos bailaron esta canción. ¡Uy! Pero si por ahí va saltando un conejito. Boim, boim, salta el conejito. Boim, boim, va muy despacito. Boim, boim, salta el conejito. Boim, boim, va muy despacito. Con sus orejitas en la cabecita, sentado en el suelo, se pone a cavar. Con sus orejitas en la cabecita, sentado en el suelo, se pone a cavar. ¿Y si ahora hacemos un juego? ¿Vamos a saltar? ¡Tal y como salta el conejito! Boing, boing, salta el conejito. Boing, boing, va muy despacito. Boing, boing, salta el conejito. Boing, boing, va muy despacito. Con sus orejitas en la cabecita, sentado en el suelo, se pone a cavar. Con sus orejitas en la cabecita, sentado en el suelo, se pone a cavar. Con sus orejitas en la cabecita, sentado en el suelo, se pone a cavar. Pero a veces lo hará muy rápido, muy rápido, muy rápido y otras veces muy lento. Boing, boing, salta el conejito. Boing, boing, va muy despacito. Boing, boing, salta el conejito. Boing, boing, va muy despacito. Con sus orejitas en la cabecita, sentado en el suelo se pone a cavar. Con sus orejitas en la cabecita, sentado en el suelo se pone a cavar. Boing, boing, salta el conejito. Boing, boing, va muy despacito. Boing, boing, salta el conejito. Boing, boing, va muy despacito. Con sus orejitas en la cabecita, sentado en el suelo se pone a cavar. Con sus orejitas en la cabecita, sentada en el cielo, se pone a cavar. ¿Se fijaron? Ya saben saltar tal y como salta el conejito. A veces muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y otras veces muy, pero que muy lento. Así, niños, desde este día Martín sigue viendo televisión o jugando videojuegos. Pero la mayor parte del tiempo lo ocupa en disfrutar en la vida real. Usualmente con su bicicleta, practicando y practicando junto a nuevos y viejos amigos. Oh, señor troncoso, Martín ya no está en este parque, ni tampoco los del circo. Papelón, por los que escuché, Martín se fue a otra plaza a buscar a más niños y niñas para que puedan jugar y disfrutar del circo. ¡Qué bueno! Nosotros también podremos ir. Le diremos a la abuelita. ¿Y saben qué? Me gustó mucho el cuento. El hecho de que todos los niños y niñas del pueblo fueran al circo. Y terminaron bailando, moviendo el esqueleto y pasándolo genial. Exacto, pero ¿cuál fue el gran cambio que tuvo Martín? ¡Yo sé! Martín estaba fanático de los videojuegos. Pero así, fanático, fanático. Pero gracias al circo, descubrió una nueva entretención. Sí, y en esa entretención, él puede compartir con más niños y niñas. Papelón, eso es muy importante, ya que debemos hacer un uso saludable de las nuevas tecnologías y ocuparlo por tiempo determinado. Así es, las tecnologías nos benefician muchísimo, pero a veces no nos permiten compartir en lo cotidiano. A nosotros nos ayuda harto la tecnología. Así nos podemos comunicar con nuestros padres, que están lejos. Pero cuando no estamos hablando con ellos, la abu solo nos deja estar 20 minutos en nuestros computadores. Gracias, señor troncoso. Aprendemos mucho con sus historias. De nada. Siempre con mucho cariño. ¡Ay! Estoy cansada. Yo creo que es hora de ir a casa a descansar y reponer energías. Así es, payaso. Y recuerda, debes ir a estudiar porque mañana tienes examen de caminata de payaso. ¿Payaso? ¿Y eso es muy difícil? Un poquito, papelón, pero debo ir a estudiar. ¡Ah! Don Reloj, ¿qué hora es? ¡Hora de dormir! ¡Nos vemos, amigos! ¡Hasta pronto! Ahora de toda mi familia me despido y me lavo los dientes con mi cepillo. Leemos un cuento, escucho un momento y me pongo a dormir. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.